Derrota del Barça ante el Cádiz 0-1 ¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo. El FC Barcelona recibía al Cádiz en el Camp Nou y el equipo Blaugrana buscaba reponerse de aquella derrota que sufrió contra el Inter de Frankfurt y su consecuente eliminación en Europa League en este partido de liga ante un rival que en las últimas temporadas se le ha dado mal al equipo Blaugrana. Para este partido Xavi hizo rotaciones en su alineación, formó Ter Stegen en portería, Dest, Eric García, Lenglet y Jordi Alba en defensa, Busquets, Gaby Frenkie en el medio y arriba Dembele, Memphis Depay y Ferran Torres. Entraba Memphis Depay por Bomellana en esa delantera, en el medio campo pues no estaba Pedri y en defensa ante la ausencia de Araujo jugaba Lenglet, también entraba Dest antes que Dani Alves. El Cádiz por su parte formaba con Ledesma en portería, Parra, Luis Hernández, Fali y el Pacha Espino, José Mari Johnson, luego Sobrino, Alex Fernández y Salvi en ataque y como referencia Lucas Pérez. Esa fue la alineación del Cádiz para este partido. Es cierto que el FC Barcelona empezó bien el encuentro, tuvo la pelota, incluso generó ocasiones de peligro con Usman Dembele que estuvo muy activo en este encuentro y que fue el mejor jugador del Barça en este partido. Nada más arrancar puso a prueba al propio Ledesma, finalmente el meta de este Cádiz consiguió despejar un centro que se colaba, ¿no? Yo creo la portería de Usman Dembele, luego el rechace no lo aprovechó Ferran Torres porque estuvo atento Ledesma que también fue el otro gran héroe de este partido pero ya desde los primeros instantes avisaba con esta acción. El Barça lo seguía intentando, se ha llegado a tres cuartos de cancha pero ese dominio, esa pelota que tenía el equipo Blaugrana no se traducía en ocasiones claras en el arranque de partido. Mientras que el Cádiz poco a poco fue creciendo y aprovechaba diferentes contras que lanzaba el equipo gaditano y que estuvieron cerquita de aprovechar. En concreto hubo una de Lucas Pérez que se plantó solo frente a Marc-André Trestegen y finalmente no consiguió aprovechar tras una buena jugada personal de Rubén Sobrino pero fue una ocasión clarísima para el Cádiz que demostró cómo podía llegar a la meta de Marc-André Trestegen. Fue la ocasión quizá más clara de esta primera parte. El Barcelona pues poquito, ¿no? El mediocampo no funcionaba mucho, buscaban diferentes alternativas para conectar con el ataque, no lo conseguían. También Osmand en Belé pues fue un poco el que buscó diferentes caminos y al final le tocó un poco buscarlo él. Lo buscó con un remate desde la frontal del área antes de descanso que no consiguió aprovechar pero al final de la primera parte se mantenía ese cerazo en el marcador. Ledesma las ocasiones que tuvo el Barcelona las sacó bastante bien, sin demasiada apuro y el Cádiz pues que hizo su partida aguantó un poco el tipo y cuando podía pues salía. Fue poco a poco yendo a mejor y lo he dicho, Lucas Pérez tuvo una ocasión clara para hacer ese tanto pero finalmente no pudo en esta primera parte. En la segunda sí que pudo. Y es que la segunda empezó con un tanto rapidito por parte del Cádiz. El equipo de Sergio González aprovechó una buena acción que finalmente pues Marc-André Trestegen consigue salvar por doble partida. O sea, dos disparos de Rubén Sobrino que Trestegen evita que entre en la portería. Finalmente el rechace. Le cae a Lucas Pérez y hace ese 0-1 en el marcador, ¿no? Mazazo para el equipo culé al arranque de esta segunda parte. Por supuesto que sí, un Barça que llegaba ya tocado de ese parte ante la Intrach. Se encontraba pues con este varapalo, ¿no? Al arranque de la segunda mitad con el tanto de Lucas Pérez para esa segunda parte. Bueno, así el equipo culé no perdió el pulso al partido. Dembélé buscó hacer el tanto del empate nada más pues marcar ese tanto el Cádiz. Finalmente con un disparo atrapó bien Ledesma que en el día de hoy pues evitó todos los intentos de Osman Dembélé. Y el futbolista francés no dejó de intentarlo lo cual pues también tiene mérito, ¿no? Por lo menos Dembélé sí que tiró del carro un poco en este Barça que era incapaz de generar ocasiones de peligro. Empezaron a hacer cambios los dos equipos. En el FC Barcelona entró Bomellán por Memphis Depay. También en este Cádiz salieron tanto Iván Alejo como el propio San Emeterio. Por Salvi y por José Mari la entrada de Bomellán por Memphis Depay pues hacía más que necesaria para el equipo culé en busca de encontrar el gol porque Memphis Depay estaba desaparecido cuando le buscaban o le encontraban. Y cuando la teña pues no conseguía pues sacarle partido a las acciones que disponía el jugador holandés. Por lo tanto pues Sabernán ha decidido estos cambios pero tampoco pues consiguieron generar demasiado peligro con la salida de Bomellán con el cual tampoco consiguieron conectar. Después de eso entrada al terreno de juego. Dembélé siguió intentándolo. Un poquito se les tuvo que buscar el solo porque al final Barcelona no tenía del todo ese dominio. Le faltaba encontrar ocasiones claras de peligro. Dembélé buscó de una falta directa que fue con una rosca que se fue envenenando. Finalmente estuvo atento Ledesma para evitarlo. También tuvo otro disparo lejano el propio Smat de Dembélé que también evitó el propio Ledesma que hizo un gran partido. Frenó las acometidas del equipo culé. Iba pasando los minutos. Alblása le hacía el partido cada vez más complicado. Acapu y Chus salieron a este Cádiz por Parra y por Johnson. En el equipo blaugrana entró Adama Traore y Luke de Jong. Se marcharon el propio Lenglet y también Frenkie de Jong. Adama Traore pasó a la derecha y Dembélé pasó a la izquierda. Con este cambio pues la verdad que es que Dembélé apareció mucho menos en el partido hay que decirlo. Y buscaron pues por centros laterales a Luke de Jong. Tuvo una acción Luke de Jong nada más salir de remate de cabeza que Ledesma consiguió atrapar. El Cádiz ya conoce a Luke de Jong pero obviamente Luke siempre se acaba buscando su ocasión aunque Ledesma también tenía estudiado al futbolista holandés y evitó así ese rechace. Aún así también el propio Cádiz pues se reforzó con el juego aéreo. Con la entrada de Arzamendia al terreno del juego se marchó Rubén Sobrinos. El Barça lo intentó. Aparte del remate de Luke de Jong tuvo diferentes acciones con disparos lejanos. Lo buscó Eric García con un remate. También diferentes acciones. Tuvo Nuevo Millán. Pero Ledesma aparecía en todas. Ledesma era un portero que era incapaz el Barcelona de conseguir batirle y que sin duda alguna fue el mejor jugador de este partido. El Cádiz también hay que decirlo. Cuando llegaba allí en esta parte del encuentro pues el Barcelona sufría. El equipo gaditano se plantaba en área rival y generaba peligro. Aún así pues consiguió entre Ter Stegen y un poco también los errores del Cádiz no marcar más tantos pero fueron ocasiones claras hasta el punto de que Xavi finalmente de entrada Mingueza por ser ñodes. Pero nada que lo dicho fueron pasando los minutos y el equipo culé no fue capaz de marcar un tanto. No fue capaz de batir a Conan Ledesma. Ya se acabó el partido con ese 0-1 en el marcador. Derrota para el FC Barcelona. Se acababa esa buena racha de resultados en Liga. Llevaba 15 jornadas sin perder el Barcelona. Cae en esta ocasión contra el Cádiz. Es la primera derrota en la segunda vuelta del FC Barcelona. El equipo de Xavi pues yo creo que notó en este partido la ausencia de jugadores importantes. Destacando sobre todo a Pedri. También un poco esta situación a nivel mental del equipo blagurrana tras esa derrota contra el Inter de Frankfurt. Derrota complicada que provocó que el Barcelona pues yo creo que a este partido llegara con la moral un poco más baja. También es cierto que el Real Madrid ganó su partido el domingo. Que el Barcelona este partido tenía que ganar un poco como un acto de fe. Con el fin de intentar pues esperar a ver si el Real Madrid pinchaba algún día. Pero obvio que ese partido ante el Sevilla pues también seguro que afectó. Porque el Real Madrid sacó los tres puntos en un partido que se le complicó. Pero que finalmente consiguió ganar. Y ahora mismo pues al Barça se le complica la cosa en Liga. Ya que se va a 15 puntos del Real Madrid. El Barça tiene un partido menos. Y este fin de semana en caso de que ganen sus partidos entre semana. Tanto Real Madrid ante Osasuna como Barça ante Real Sociedad. Pues si el Barcelona ganar este fin de semana ese partido aplazado que tiene. Podría ponerse a 12 puntos ¿no? De Real Madrid que era como empezaba esta jornada ¿no? Demasiada distancia para lo que queda de Liga. Queda ya muy poquito para que acabe el campeonato. Y por lo tanto pues el FC Barcelona con esta derrota en el día. Y prácticamente más que centrarse en intentar pelear por la Liga. Debería centrarse yo creo en asegurarse la Champions League. Que actualmente hay una competencia bastante elevada ¿no? Con el Betis ahí peleando por intentar sacar esos puestos de Champions. Tanto a Barça como al Atlético de Madrid o como a Sevilla. Intentando meterse en esa pelea por entrar en los puestos de Champions. Y habrá que ver qué acaba pasando. Pero por supuesto que este Barça necesita reaccionar. Necesita una buena victoria. Creo que el equipo, la plantilla se nota un bajón. Sobre todo también en cuanto a fútbol. En cuanto a juego. En lo anímico también se nota. Como el Barça ya no es ese equipo tan dominante. Que tenía esa confianza. Que tenía antes para ganar los partidos. Se nota que es un Barça que ya no tiene ese nivel de confianza. Se nota en las ocasiones. Se nota un poco en el equipo. Y solamente yo creo que destaco a Ousmane Dembélé. Que ha sido el mejor del Barcelona. Al final el futbolista francés ha sido el único que ha conseguido traducir el balón en ocasiones. Tener la posición de balón en generar ocasiones. Un futbolista clave para Xavi. No me extraña que el Barça le quiera renovar. Porque ha sido el mejor del Barcelona en el día de hoy. Y si no llega a ser por Dembélé. Pues al Barça le habrá costado mucho generar ocasiones de peligro. Aún así pues el Barcelona le vuelve a pasar esto. Otro partido en el que tropieza el equipo blagurana. Contra el Levante estuvo cerca. Pero finalmente lo salvó. También contra el Sevilla consiguió ganar gracias al gol de Pedri. Y luego contra el detrás. Pues los dos partidos no fueron buenos del Barcelona realmente. Entonces el Barça está un poco en ese punto. En el que las cosas no le salen como quieren. Hoy ha sido el Barcelona mejor en cuanto a disparos. En cuanto a posesión. En cuanto a todo. El Edesma hizo un partidazo. Fue el mejor del encuentro. Pero no le dio al Barcelona para ganar este partido. El equipo culé tiene que mejorar. Sobre todo que ahora es el tramo final de temporada. No puede desconectarse. Porque lo dicho. La Champions el Barcelona tiene asegurada. Y se la juegan estos últimos partidos de Liga. Los cuales tiene que ganar sí o sí. Para entrar en Champions de cara a la próxima campaña. Un objetivo mínimo para este Barcelona. Y luego además también hay que mencionar respecto al Cádiz. Que con esta victoria. Una victoria de mérito. El equipo gaditano. Es la cristonita del Barcelona. En los cuatro partidos que ha tenido el Barça ante el Cádiz. Desde que el Cádiz volvió a primera división. El Cádiz ha ganado dos. Y han empatado dos. O sea que el Barça no ha ganado al Cádiz. En las dos últimas campañas. El equipo de Sergio hizo un partido en el que finalmente consiguió sacar los tres puntos. Gracias al gol de Lucas Pérez. Una victoria que le da tres puntos. Que le sacan de la zona de descenso al equipo gaditano. Esto es otro punto también. Ahora todos los equipos se juegan mucho en este tramo final de Liga. Y por supuesto que el Barça lo sabe. Así que va a ser la cosa complicada para el equipo culé. Pero bueno. El Barça de Xavi ha demostrado que puede jugar un buen fútbol. Que es un gran equipo. Y yo creo que desde el parón de selecciones. Es cierto que el nivel del Barça no ha sido el que era. Que se fueron al parón con esa gran victoria en el Bernabéu. Pero finalmente después de volver del parón parece como que el Barça ha perdido un poco esa confianza y ese hábito. Y se ha notado en los partidos sobre todo. No tanto en los resultados que también. Pero más en los partidos. Ya el Barça no gana tan holgado. Y se ha visto de manera clara y evidente. Y más en este partido que encima el Barça ha perdido. Así que nada. La derrota del Barcelona ante un Cádiz que hizo buen encuentro. El Barça le faltaron argumentos sobre todo futbolísticos. No ha sido un equipo capaz de vencer a este Cádiz. Pasa que tuvo ocasiones. Generó mucho y tal. El Barça no tuvo ese acierto y esa confianza. Que es un punto clave para ganar partidos. Si no tuvo esa efectividad de Embele y poco más. El mejor del partido en el equipo Goulet. Sin ninguna duda. Pero no fue capaz de marcar un gol al Edesma. Que fue el mejor del Cádiz en este partido. También. Y me gustaría conocer tu opinión respecto a este encuentro. ¿Qué te ha parecido? Te leo abajo en comentarios. Dale me gusta al vídeo si te ha gustado. Y te espero en el siguiente. Cuídate mucho. Sé feliz. Que es lo importante. Nos vemos. Chao, chao. Adiós. Invincible.